Música ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy vamos a hacer un atole de calabaza cetogénico Muy rico, muy saludable, ideal para si tú estás en un régimen alimenticio, este es muy rico y aparte no tiene calorías Y tiene muy muy poquitos carbohidratos Y para preparar nuestro atole vamos a necesitar, yo tengo aquí una taza de agua, una taza de leche de almendras, una taza de crema para batir, crema espesa, nata para montar, heavy cream Como tú la llames, pero sin azúcar, que no esté endulzada Tengo media taza de puré de calabaza, tengo una rajita de canela, dos cucharadas de harina de coco Un cuarto de cucharadita de goma santana o santan gom Esto es para espesar Y tres cuartos de taza de azúcar sustituto Puedes usar la que tú quieras Y vamos a comenzar Primero que nada vamos a poner aquí la ollita Voy a calentar, voy a poner ahí la taza de agua Ya está caliente la ollita Así Y voy a agregar la rajita de canela Para que empiece a hervir y empiece a aromatizarse el agua con la canela Le voy a bajar un poquito porque ya la tenía algo alta Ahora vamos acá Aquí en un tazoncito, déjenme le pongo un trapito abajo así Porque si no se pierde, se desaparece Aquí vamos a agregar todos los ingredientes secos Que sería el azúcar Puedes combinar este, el hedrititol que le llaman O cualquier endulzante con stevia O puedes usar pura stevia o puedes usar puro hedrititol, no importa Aquí vamos a agregar las dos cucharadas de harina de coco Y un cuarto de cucharadita de goma santana Esta tienes que tener cuidado porque si le echas muchita Por decir media cucharadita, ya te queda como pudín Entonces hay que tener cuidado porque eso es lo que hace que espese Aquí vamos a mezclar bien Así Y en otro trastecito a este Voy a agregar aquí La harina de almendras La leche de almendras, perdón Y voy a agregar el puré de calabaza Así lo vamos a sacar Para disolverlo aquí muy bien Uy casi se nos tira Ya lo cambié a uno más grande Ahora aquí vamos a disolver el puré de calabaza Aquí en la leche esta de almendras Mientras tanto tenemos allá nuestra Déjenme le bajo un poquito a la estufa Porque está hirviendo mucho el agua Tengo el agua con la canela Para que agarre El saborcito de la canela Hay que tenerla bajita Para que no se nos consuma toda el agua Así Aquí ya vamos a tener listo El puré de calabaza Con la leche de almendras Voy a agregar aquí también La crema para batir La nata para montar Como tú le llames Vamos a sacarle bien todo Que quede limpiecita nuestra taza Vamos a mezclar otra vez Este es ideal para ahora Para tus cenas de Thanksgiving O del día de acción de gracias Este es ideal para acompañar tu comida Tu postre Ya que hagas tu postre Vamos a tratar de hacer un postre También que sea Cetogénico Que sea de calabaza También que sea cetogénico Vamos a retirar esto ya de aquí Y vamos a esperar Que hirva un poquito más nuestra agua Para empezarle a agregar Ya todos los ingredientes Y ahorita regresamos Aquí ya tenemos hirviendo el agua Le vamos a agregar Le vamos a agregar El puré de calabaza Y las leches Así Le voy a dar a la espátula Para vaciar todo Vamos a esperar que hirva otra vez Para agregarle ya los Lo que son los polvos Vamos a sacar Antes de que empiece a hirvir Se me olvidó Vamos a sacar así unos dos cucharones Se me olvidó dejar un poquito Para disolver acá Así Para que no se nos haga Bola Se me pasó Perdón, perdón Vamos a esperar que hirva aquí Un poquito Y aquí en este poquito De líquido que sacamos Ahí vamos a ir disolviendo Ay Dios mío Se cayó Andan gallinas en la cocina Vamos a ir disolviendo Lo que son El azúcar La harina Y la goma xantana Así Vamos a disolverla Que se haga una Atolito aquí En lo que hirve aquella Ahorita regresamos Ya empezó a hervir aquí Las leches Ahora le vamos a agregar esto Así Todo bien Todo Y vamos a empezar A mezclar Yo voy a mezclar Con este Globito De De silicón Para no maltratar Mi ollita Ahorita vamos a esperar A que hirva un poquito Para ver que tanto Espeso Si nos gusta Más espeso Pues le podemos agregar Un poquito más De De goma xantana De todas maneras Ya saben que Es como cualquier Champurrado Cuando enfría Espesa un poquito más Si nos gusta un poquito Menos espeso Yo ahorita voy a ver Como me queda Aquí tengo yo ya Un poquito de agua Calentando Para no tardar tanto Le puedes agregar Un poquito más de agua O de leche De almendras Vamos a empezar A mezclar Ahí voy a dejar Que hierva un poquito Vamos a probar De dulce También a ver Como quedó Voy a traer una cucharita Así Está caliente Quedó bien Hasta se me hace Que quedó un poquito Más dulce Ándale Ya lo tiré Dejen de limpiar Aquí que ya hice Mi tiradero Vamos a esperar Que hierva un poquito A mezclar Aquí todavía no sirve Y miren como ya está Espesando Yo creo que sí Le voy a agregar Yo otra media taza Más de agua Porque mire Porque mire De todas maneras Ahí la tengo calentando A ver La voy a pasar Para acá Media tacita Más de agua Así Ahora vamos a esperar Que hierva Aquí Miren Ya quedó Un poquito Más ligerito Como el puré De calabaza También Espesa Por eso Me quedó Un poquito Más espeso Pero este atole Lo puedes hacer De cualquier sabor Si nomás quieres Puro atole Así que no le vas A agregar Puré de calabaza Te vas a ver Así a puro atole De Como de maseca Algo De cuenta así Puedes hacer Champurrado También así Con casi La misma Receta Vamos a esperar Que hierva un poquito Miren Aquí ya va a empezar A hervir Ya está hirviendo Y miren Todavía queda Así espesito Yo en total Le agregué Una taza de agua Pero ya sabes Que en la cajita De descripción Te dejo Todos los ingredientes Exactos Que yo utilicé Para que cuando Empieces A prepararlo Pongas a hervir Dos tazas de agua En lugar de una Con la ramita de canela Para que empiece A agarrar mucho sabor Aquí miren Ya está hirviendo Ya se empezó a hervir Ahora sí Hay que tener cuidado Porque se tira Ya saben Que se tira O se pega Así miren Ahí está hirviendo Ya Así Ahora ya Yo ya lo voy a apagar Voy a esperar A que Se enfríe un poquito Para poderlo servir Porque así Porque así nos vamos A quemar Miren Está espesito Espesito Miren Así igual Que el champurrado Si te gusta más espeso Como te dije No le agregues Tanta agua Agregale Lo mismo Lo dulce Puedes agregar Media taza Al principio Y después ir Probando Si te gusta Si te gusta un poquito Más dulce Le echas más Si te gusta más Échale más Eso lo vas a endulzar A tu gusto Y lo vas a espesar A tu gusto Vamos a probar A ver como quedó De dulce Está muy bueno Ahora vamos a servir aquí Así caliente Lo vamos a servir Ni modo Voy a servirlo En esta tacita Que me mandó Mi sobrina De encenada Ella no vive en encenada Pero fue para allá Y me la mandó Es un jarrito Miren Está bien espesito Vamos a agregar Otro poquito Ahí está Y pues bien Así queda nuestra receta De hoy Que fue Atole de calabaza O champurrado de calabaza Como le quieras llamar Cetogénico Ideal para estas fiestas De acción de gracias Para que no te prives De que la demás gente Está tomando champurrado Y tú no Aquí está Espero que te haya gustado Si te gustó Regálame un like Suscríbete Toca la campanita Elige la opción De todas Para que te lleguen Todas las notificaciones Comparte Para que más personas Nos conozcan Y sigamos creciendo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!